Respecto al noveno y el sexto lugar, pero la sensación es que está dejando Águila, me parece que hay una continuidad ya, no solo por las derrotas, sino por la sensación de un equipo romo, de un equipo chato. Mientras que el FAS, pues saca tres puntos importantes del Barraza, que le permiten encarar la segunda mitad del torneo con otro feeling, ¿no? Sí, se marcaron 17 goles, una buena jornada, el primer tiempo fue muy malo en San Miguel, pero en la segunda mitad tenemos la oportunidad de ver uno de los dos mejores goles que se marcan en esta fecha, el tiro libre de Vergés, y después vamos a apreciar más adelante el gran gol de Lizama en el duelo que adelantó esta fecha. Para mí un poco paradójico el partido, porque cuando FAS tiene el dominio en la primera parte, justamente no anota FAS, luego Águila toma la iniciativa en la segunda y es entonces cuando llegan los goles del FAS. Mira cuántos hombres de Águila, marcando a uno solo de FAS, ¿ya? Y en el segundo gol, en el minuto 91, el de Xavi García, cabecea sobre tres hombres de Águila, ¿eh? Increíble los goles que le hicieron Águila. Sí, y además me parece que como que el entrenador ya no logra, ya hay tendencia que no logra como motivar al plantel a dar un paso más, a dar un esfuerzo, no dar con la clave probablemente con el plantel, pese a que lo ha rotado, ha cambiado el lugar de piezas y no encuentra la fórmula para que el equipo reaccione. Ya son siete jornadas. Ya casi se te va, está en la hora de la fecha 13, ¿no? Tiene nueve lugar. Va a ser muy peligroso. Mira la forma de meter la parte interna, solo le quedó para enmarcarlo en letras de oro que la pelota ingresara en el ángulo, pero entra a media altura y eso le quita un tanto de brillantez, pero no le quita que es uno de los dos goles de la fecha. Y mira, después FAS con los centros, siempre con la fecha. Tres contra uno y le gana el Xavi. Tres contra uno, no puede ser. No puede ser. No puede sucederle a Águila. ¿A dónde está aquella defensa sólida que le garantizaba al Águila con un golito llevarse tres puntos fecha tras fecha en el clausura 2019? ¿Y qué le garantizó también, recorregime si me equivoco, a Benji ser el guante de oro la temporada pasada? ¿Sí? ¿El guante de oro? Sí, sí, sí. Bueno, ahora está sufriendo mucho en defensiva el cuadro. Proincidían el arquero de Águila y el delantero, un delantero de alianza en la ceremonia del hombre gol, pero bueno, parece que esos jugadores se hubiesen ido a otro lado, no está en el caso, pero Águila reducido muchísimo. Insisto, no me atrevo a decirte con este campeonato que tenemos que Águila esté fuera de la pelea. No, 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 no. Pero después de trece fechas... Ha dejado muchas dudas para ser el actual campeón y sobre todo que mantiene a la mayoría de su plantel. Es cierto, se le fue Valdemar Acosta el hombre gol del equipo, llevó Javier Rescano, que no ha cumplido la cuota de goles, pero igual tampoco es que Águila ganaba volgadamente el torneo anterior. Destacarlo del Club Deportivo Paz, yo quiero destacar a lo de Memo Rivera, porque le sacó la empata alianza acá, ahora al Club Deportivo Águila le sacó la victoria de visita, con el mismo plantel que tenía Eric Dugson Prado. Antes FAS le había ganado a Alimeño también, justamente antes. Alimeño, sí. Es la parte alta del calendario para los FAS. Cierto, Alimeño, se me iba. Correcto, si es que yo creo que el reto de FAS es no perder puntos en esa gira de Jocoro, Independiente, Deportivo, que esos fueron los que rápidamente le hicieron daño a la gestión de Dugson Prado en la primera vuelta. Ahí se fue a la posible clasificación de FAS. Ahí está, exactamente. Muy bien, vamos al siguiente partido. Vamos con Alianza 11.